Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy gusto en verlos por aquí nuevamente. Bueno, hoy voy a hablarles sobre un vehículo de carga comercial que tiene características muy singulares. Y sí, le estamos hablando del bus track. Os voy a complacer a muchos que nos han pedido de que hablemos sobre este tema y cómo buscar las cargas para este equipo en específico. Bueno, y sin más, comenzamos. Si eres residente en Estados Unidos y estás pensando abrir una compañía de transporte y no tienes la CDL, es decir, la licencia de manejo comercial, el bus track sería una posibilidad que no podrías perder, ¿no? Bueno, ¿y por qué? Es que el bus track, como dije anteriormente, tiene características muy peculiares porque es un equipo muy liviano, cualquiera lo puede manejar. Este vehículo entra en la categoría de rígidos o monobloques porque, como ven, la cabina del chofer y la trailer están incorporadas en una sola pieza. Por tanto, aquí estarías ahorrando una inversión en compra o renta de una trailer como ocurre en los vehículos comerciales convencionales. El bus track puede medir desde 10 a 26 pies. El ancho de la trailer es de 8.6 pies y el alto también es de 8.6 pies. Ahora, si estás considerando utilizar este vehículo para mover mercancías sin necesidad de aplicar para una CDL, debes tener en cuenta de que el peso grosso del equipo, es decir, peso combinado, equipo y mercancía, no deben superar la 26.000 libras. Y una recomendación sería de que peces el equipo vacío para que tengas una noción de cuánto peso puedes añadirle al camión. En el bus track puedes mover diferentes tipos de mercancías. Grandes almacenes como Rooms to Go, Home Depot, Amazon utilizan estos vehículos de cargas comerciales para poder mover sus productos. Ahora, si eres un dueño de compañía que no está asociado a estos grandes almacenes, podrías buscar tus cargas a través de los brokers mediante las plataformas de búsqueda de cargas y camiones. Y como siempre les hablo, de las dos más conocidas, las archiconocidas, para así decirlo, que son el DAT y el Trust Town. No hay mucha diferencia entre estas dos plataformas, pero por referencia de brokers, dispatchers y conductores, sabemos que en el DAT hay más volumen de cargas para las cajas secas y los refrigerados. Y por supuesto, aquí entra en la caja secas y entraría la clasificación del bus track igual. Ahora, contradictoriamente con lo que le acabo de explicar, hoy vamos a buscar una carga para un bus track en el Trust Town. ¿Y por qué no en el DAT? Bueno, honestamente debo decirles que no estoy afiliada a esta plataforma en específico. Creo que es excelente, pero siempre he trabajado con el Trust Town. Y lo que quiero hacer en este video es mostrarles las técnicas que pueden emplear tanto en una plataforma como en la otra para buscar las cargas para un bus track. No vamos a estar mirando el volumen de carga, sino la técnica que podríamos emplear para hacer esta búsqueda. No tomen este video como referencia, vuelvo y aclaro, solamente es para que sepan cómo hacerlo. Bueno, y sin más, comenzamos. Hacemos una búsqueda de una carga para un bus track en el Trust Town y hacemos clic aquí en Start New Search y aparece este recuadro con campos que debemos llenar. Primero, el equipo. El equipo que vamos a seleccionar es el bus track que tiene como siglas SV. Esta, Straight Van o Bus Track. Hacemos clic aquí. Dejamos estos dos campos vacíos. Aquí no ponemos nada. Escogemos la fecha el día de hoy, el día en que estoy grabando este video. Y como ciudad de origen, vamos a escoger a Houston, Texas y agregamos 125 millas alrededor de Houston. Para todo el país se están moviendo solamente tres cargas. Pero podemos ir modificando la búsqueda y agregando millas alrededor de Houston. Por ejemplo, 150 se queda en el mismo número de cargas y 175 millas a la redonda, entonces aparecen cuatro cargas. ¿Ok? Hacemos clic aquí. Las búsquedas en el Trust Top las puedes personificar. Tenemos la opción de mover las columnas de un lugar a otro para que te sientas más a gusto. Te explico las columnas. El Pick Up es el día que se recoge la mercancía. El tiempo que hace que esta carga está posteada en el Trust Top, en la plataforma. El precio por milla, el precio, la compañía de broker que nos está vendiendo esta carga, el equipo, la ciudad de origen, las millas muertas. Por ejemplo, aquí tenemos a Austin, Texas. Y nos dice aquí que Austin está a 169 millas de Houston. ¿Ok? La columna del Modo indica la disposición en que se va a colocar la mercancía en el vehículo. TL quiere decir Truck Load o carga completa. LTL significa Less Than Truck Load y PTL, Partial Truck Load, es decir, la carga en ambos modos, LTL y PTL, ocupará un espacio reducido del vehículo. Aquí tenemos el peso. Esta es la longitud de la mercancía en la trailer, la distancia. Con la opción podemos eliminar cargas o marcar con una estrella la que nos interese. ¿Ok? Y se van desplegando hacia el final de la pantalla. Ahora, podemos hacer una nueva búsqueda y accionamos el signo de más aquí y vamos a configurar este recuadro. Primero, buscamos el equipo, en este caso sería un dry band y vamos a trabajar con una carga parcial para un dry band. Ahora sí, trabajamos en estos dos campos, el peso máximo y la longitud máxima. Supongamos que estemos buscando una carga que pese 10.000 libras en un bus truck de 26 pies. Seguimos con Houston, Texas y en 125 millas alrededor de Houston para todo el país se están moviendo 27 cargas. Pero podemos, como hicimos anteriormente, ir agregando millas alrededor de Houston. Sigue la misma cantidad de cargas y probemos entonces con 175 millas alrededor de Houston. Se están moviendo 29 cargas para todo el país. Hago clic aquí y podemos ordenar esta búsqueda con el precio, por ejemplo, de mayor a menor o el precio por milla. Aquí tenemos el equipo. Como ven, aquí aparece un dry band o un bus truck. Esta carga de aquí significa que se lo puede llevar un flatbed, un step deck o un dry band. Aquí un dry band o un refrigerado. ¿Ok? No se sorprendan si en una búsqueda aparecen diferentes vehículos o equipos para una sola carga. Si en este caso ajustamos la búsqueda a nuestras necesidades modificando los filtros de peso y la longitud, no debemos tener ningún problema para reservar la carga. Sin embargo, les sugiero de que le notifiquen al broker que estamos moviendo, por ejemplo, en este caso a un bus truck y él determinará si realmente el equipo funciona y cumple los requisitos para el traslado de esta mercancía. Pueden apreciar de que hay muchos brokers, compañías de brokers que están posteando la carga sin precio. ¿Ok? Entonces, buscamos esa carga que cumpla con nuestros objetivos o nuestras demandas. Podemos ordenar la búsqueda con respecto al peso de mayor a menor. ¿Ok? Y aparece esta. Por ejemplo, esta nos está diciendo de que este broker Dupre Logistics está moviendo esta carga desde Pasadena para Fresno, Texas. Es una carga completa pesa 10.000 libras y la distancia a recorrer son 26 millas pero no sabemos el precio. Podemos hacer clic aquí y como ves se despliega este mapa que nos enseña el recorrido de la carga desde Pasadena hasta Fresno, Texas. ¿Ok? Vamos por más detalles y estamos en los detalles de la carga. Tenemos tres recuadros y vamos a empezar por el primero. El primero nos da detalles de la mercancía. Esta es la línea Pasadena-Fresno se recoge el día de hoy pesa 10.000 libras y no hay más información. Esta es la compañía de brokers que nos está vendiendo esta línea. Este es el agente de brokers con el cual podríamos hablar y este es el número del MC. Lo que hacemos siempre es sombrear el número del MC, lo copiamos y nos vamos para la página de la financiera. Hay un video que por aquí voy a dejar el enlace donde explicábamos cómo correr el crédito del broker con la financiera. Si la financiera nos dice que este es un broker confiable y que tiene suficiente crédito para pagar esta carga entonces lo que hacemos es llamar al broker interesarnos por esta línea y saber cuál es el precio que va a pagar. Volvemos hacia atrás cerramos hasta aquí la demostración de cómo buscar una carga para un bus truck en el trust tab. Acuérdense, tenemos dos formas para hacerlo. Una, buscando una carga directamente para un straight band o un bus truck y la otra buscando una carga parcial para un dry band. Bueno amigos, esto es todo por hoy. Espero que este video sobre el bus truck te haya sido útil, beneficioso y como siempre te deseo un bonito día y nos vemos en la próxima. Hasta luego.